Como sigamos nosotros hablando, Diego, no o las nada tú, ¿eh? No te preocupes. Nos decía Inés, a ver, me cuesta un poquito más explicar el modelo de negocio de Customir. Vuestra idea es que un cliente satisfecho al final va a acabar recomendando. Sí. A ver, nosotros lo que estamos intentando es, primero, identificar los clientes de una empresa que están propuestos y dispuestos a recomendar. Entonces, para ello les hacemos una encuesta muy sencilla, que se llama la encuesta de NPS, significa Net Promote Score, que lo que hace, como he dicho, es medir la propensión de tus clientes a recomendar. Entonces, ellos te puntúan de 0 a 10, esta encuesta seguro que se han hecho en bastantes empresas. Entonces, nosotros lo que hacemos es dividir tus clientes en tres grandes grupos. Los que te puntúan de 0 a 6, los consideramos detractores de tu marca, es decir, gente que tienes que mejorar, que no va a recomendar tu producto o servicio. Gente que te puntúa 7 y 8, que son pasivos, es decir, pueden estar satisfechos, pero no tienen por qué recomendar tu marca. Y gente que te puntúa 9 y 10, que sí que son promotores de tu marca. Entonces, a estas personas que te han puntuado 9 y 10, aparte de pedirles las razones del por qué te han puntuado 9 y 10, les llevamos a una siguiente tecnología, que es que en ese mismo mensaje de la encuesta, les hagamos un widget de recomendación. No sé si sabéis lo que es un widget, pero es como un pequeño pop-up, en el cual se le dice, oye, muchas gracias por habernos puesto un 10, ¿por qué no recomiendan nuestros servicios? Si nos has dicho que lo harías con una alta probabilidad, y entonces ahí nosotros le habilitamos la tecnología para que lo pueda hacer mediante el medio que él quiera. Pues ya puede ser por redes sociales, por WhatsApp, por email directamente, por mensaje, como él quiera. Entonces, eso lo que hace es que genera un enlace de recomendación que le llega al amigo, directamente de su amigo, y entonces le dice, oye, te recomiendo este producto o este servicio. Si tú sigues mi enlace de recomendación, te vas a llevar un descuento o un incentivo, o vamos a entrar en un sorteo o un premio, o lo que el cliente decida. Entonces, yo sigo ese enlace de recomendación, compro o consumo ese servicio, y eso va trackeado con una matrícula que nosotros identificamos de parte de quién viene y le damos el premio al embajador. Y entonces esto también le llaman Member Get Member, programas de recomendación, Referral Marketing, World of Mouth, tiene muchas formas. ¿Esto está aumentando las ventas en la práctica de las empresas? Esto aumenta bastante las ventas y además te ayuda a identificar, ¿vale? Porque el boca a boca, como hemos comentado, existe de siempre, nosotros no lo hemos inventado. Lo que nosotros estamos haciendo es, primero, identificar a tus promotores, que para el cliente es muy importante saber quiénes son sus clientes que están dispuestos a recomendar su producto y luego le estamos facilitando canales para que hagan esa recomendación. Y además, la estamos incentivando, que está muy bien. Es decir, oye, como cuando tú vas a un restaurante, oye, si viene... Oye, el otro día vino tu amiga María al restaurante, como vino de tu parte, le invité al café. Y a ti, para agradecerte que vino María, pues te invito al postre hoy. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues lo que pasa es que eso, hasta el día de hoy, era muy complicado, primero elevarlo a digital y luego medirlo. Y además, optimizarlo. Entonces, nosotros lo que tenemos es la tecnología para poder seguir todo el flujo, además, de manera automática. No me extraña que esto lo pueda usar una gran empresa. De alimentación, de restaurante. Ah, vale. Pero yo pienso siempre en la pequeña empresa. No, al revés. Y entonces, yo soy una pequeña empresa ahora y digo, soy una empresa que está en Orense, que está en Cuenca, que está en Teruel. Y a mí me gusta esta idea, porque yo quiero que venga más gente a tomar el aperitivo el sábado a la una de la tarde a mi bar. Bueno, pues esto no es tu tecnología, definitivamente. A ver, no, yo sé que pones cara triste, pero no. Nosotros realmente estamos pensados más para empresas más grandes, para empresas que tengan una base de datos a la cual les compense encuestar, les compense automatizar el proceso. Es decir, si yo tengo 100 o 200 clientes, llevar el referral marketing, hacerlo más manual es más sencillo. Automatizarlo tiene sentido para empresas más grandes. No vale que sean inmensas, pero un poquito más de volumen. Y no da pereza hacer la encuesta, responderla. Yo he estado por ahí, en costumir, tocando un poquito. Sí, claro, claro. Claro, me parece fenomenal, he hecho tus deberes. Es solamente una pregunta, que es, ¿con qué probabilidad recomendarías mi servicio, mi producto? Y le das un clic a un número y fuera. Con lo cual, no da ninguna pereza, porque solamente un clic te cuesta lo mismo. Cerrar la encuesta y contestarla. Negocios que nacen al calor de la importancia de las recomendaciones de productos o de servicios. People, con dos OEs. Ya me he descargado la aplicación, ¿eh, David? Y Diego, chico de Customir, gracias por presentarnos. Vuestros modelos de negocio están funcionando. Las empresas que tomen nota, porque las recomendaciones sí sirven para mejorar nuestras ventas. Y gracias, Inés Muñoz Vidal, por traernos a los invitados. Gracias. ¿Quiere operar en mercados internacionales? Aprenda de la mano de CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias. Y acceda a más de 10.000 subyacentes con Next Generation de CMC Markets. ¿Quiere operar en mercados internacionales? Gracias.